Las autoridades constataron los avances de la construcción del nuevo Estadio Nacional de Béisbol, que llevará el nombre del lanzador Denis Martínez y cumplirá con todos los requisitos internacionales. 800 constructores nicaragüenses trabajan en la gran obra deportiva que desarrolla el gobierno de Daniel Ortega, con un avance de 62% y posiblemente podría estar listo para el segundo trimestre del año entrante. El Coloso de Nicaragua albergará a unos 15.000 aficionados, con la posibilidad de incrementar la capacidad en unos 7.000 asientos. Asimismo, cuenta con suficiente parqueo para alojar más de 1.000 vehículos, con el objetivo de no afectar el tráfico de la zona en las noches de partidos.